Me ocupa de forma y bastante es que... Postores que ganaron un concurso del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Guarma mostraron su malestar debido a que quieren anular esta convocatoria solo con la finalidad de favorecer a la empresa Alprosa quien sería de propiedad del exministro Carlos Paredes refieren que han invertido cerca de 2 millones de soles y que este 6 de marzo empezarán con los desayunos escolares Buenos días, nosotros estamos viviendo un dilema con nuestras empresas somos postores que hemos ganado limpiamente en el Programa Cali-Guarma y ahora nos mandan un documento de una empresa perdedora y que ha mandado un documento a Cali-Guarma pidiendo la anulidad del proceso que se retrotraiga y habiendo nosotros firmado un contrato y siguiendo nuestro cronograma tal cual se firme el contrato, hemos comprado todos nuestros productos está para el día 6 ya que los niños tomen su desayuno conforme a lo que se explicó la ministra ahora han retrotraído y que se lleve de nuevo el proceso tras cual esta empresa le han dado la razón Cali-Guarma no sostiene nada solo dice que sí, o sea que le levanta sus observaciones la cual simplemente no está con sus bases integradas en sus bases integradas pide, dice tal observación por tal motivo y ya por eso la han eliminado pero no, el programa dice que no, que está bien está alzando sus observaciones ¿Quién sería el responsable de todo esto? El responsable mismo Cali-Guarma además informaron que esta convocatoria es para los microempresarios de la región ICA este tiene en diferentes lugares y este programa se hizo con la intención de apoyar a los microempresarios y esta empresa, si ustedes van a la página y ver qué empresa es y de quién pertenece esa empresa ¿De quién pertenece? ¿De quién estamos hablando? Bueno, ahí pueden ver desde el ex ministro Carlos Paredes él es el dueño de esta empresa ¿Cuántos proveedores se están viendo afectados? Cinco proveedores, cinco proveedores Señor, nosotros tenemos invertido dos millones de soles para empezar el mes ¿Esta empresa ha ganado a nivel nacional? No, ahí está presentado en la página web aparece que se ha presentado en Tacna, ha apostolado en Tacna, en Ukewa, Cusco Arequipa, ICA y también Postola Lima Sinceramente no sé en cuántos hay que habrá ganado pero se presentó, es para que ustedes tengan una idea cuán grande es esta empresa pero nosotros como somos microempresarios nos quieren apagullar ¿Y ahora ustedes qué acciones van a tomar? Hemos presentado una reconsideración en la misma ciudad de Lima en la oficina central de Caliguarma entonces hemos venido porque queremos que en la actual en la reconsideración estamos pidiendo que se suspenda el acto de la nueva evaluación de expedientes no son documentos privados ¿Ya? Todo esto está colgado en la página web de Caliguarma Convocatoria Convocatoria Nosotros nos basamos en... ¿Y desde el año pasado? El informe de Lima dice que se fue elegible ¿Claro? ¿Porque se le devolucionaron? Claro, por lo que no, 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 no No tiene que funcionar, no, 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 no Yo por lo que no